Buenas tardes Don Alex y amigos televidentes, les saludamos desde Autosasa, el verdadero mayorista por excelencia. Esta tarde seguimos presentándoles los productos GMB que son fabricados en Japón, con tecnología japonesa. Me encuentro con mi compañero Don Eric Sancho, para comentarles cómo funciona una bomba de agua. Buenas tardes Don Eric. Buenas tardes y un saludo allá Don Alex en el estudio y nuestros televidentes. Don Luis, correcto, hoy vamos a hablar del funcionamiento de la bomba del agua, pero antes Don Luis, antes de comenzar a tirarles el tema, vamos a regalar nuestro correo y nuestro Facebook para que ustedes nos puedan hacer estas consultas y direccionarlos a nuestros puntos de venta Don Luis. Con mucho gusto. ¿Tiene consultas sobre este tema o desea saber dónde adquirir sus productos GMB? Bueno, escríbanos en Facebook, que es Autosasa espacio S-A-S-A espacio S-A. O nuestro correo que es mercadeo arroba autosasa punto com. Don Eric, algo importante sobre las bombas de agua que lo acabas de comentar es el corazón del sistema de refrigeración. Es que el motor de combustión interna genera muchas temperaturas y esto es un factor crítico en el motor porque produce mucho desgaste. ¿Qué importancia tiene la bomba de agua en todo esto? Correcto, Don Luis. La bomba de agua es popularmente llamada de esa forma, pero es importante y lo vamos a ver en próximos programas. Nosotros de parte de GMB no recomendamos utilizar agua en su sistema de enfriamiento, sino refrigerante. Entonces, Don Luis, como usted lo mencionaba, por supuesto, la alta temperatura dentro de un motor generada por la combustión, si no tenemos la bomba de agua adecuada en el sistema, puede causar daños en nuestro motor fatales. Una consecuencia leve puede ser que usted se quede varado por un calentamiento, pero una grave es que usted se vaya a quedar con su motor trabado. Entonces, la inversión va a ser mucho más elevada. Ahora, Don Luis, dentro del funcionamiento de la bomba de agua, tenemos dos tipos de bombas de aguas que las vemos acá. Una que es movida por el motor mediante las poleas de servicio y otra que es movida por medio de la distribución del vehículo, pero su función es la misma. Su funcionamiento, ¿cuál es? Es mover por medio del motor la polea de la bomba de agua y la turbina que tiene en su parte de atrás, que aquí va el motor, es transportar el agua fría que viene del radiador hacia el motor y sacar la caliente que está en el motor y transportarla al radiador. Algo muy importante, Don Luis y queridos televidentes, es que esta bomba de agua no trabaja sola, ella trabaja en compañía del radiador, del termostato y del y del tapón del radiador. Entonces, vamos a tener la función de la bomba de agua, sí, es recircular el agua por todo el motor, Don Luis. Sí, Don Eric, qué interesante. Y recuerden que todos los estándares de calidad que hemos venido exponiendo se mantienen en todas las bombas de agua sin importar la procedencia, Don Eric. Sí, correcto, Don Luis. Y ya saben, si ustedes tienen consultas que realizarnos, lo pueden hacer por medio de nuestro Facebook, autoespaciosasa, espacio S.A. o nuestro correo mercadeo arroba autosasa punto com. Ahí ustedes nos dicen en qué lugar del país están ubicados, a dónde viven y nosotros los vamos a direccionar hacia nuestras tiendas a donde usted va a poder encontrar este producto GMB en bomba de agua. Le devuelvo allá el pase a Don Alex. Buenas tardes y muchísimas gracias. Muchas gracias.